¿A dónde irás sin ti, Señor, si tú guías mis pasos? Antes que fueran a ser, conocías mis años Tus ojos ya me veían, cuando aún existía Mi corazón va confiado, pues solo en tu abrazo me alegro cada día Tú conoces mis sueños y mi corazón, tú conoces que pienso, sabes dónde voy Sin ti nada de ser o solo tú ya soy, porque estás a mi lado Tú conoces mis sueños y mi corazón, tú conoces que pienso, sabes dónde voy Sin ti nada de ser o solo tú ya soy, siempre estás a mi lado Me has levantado, en mí está tu mano Nada me quita el valor, que en la cruz tú pagaste Llevaste mi aflicción, para hoy levantarme Tus ojos ya me veían, cuando aún existía Mi corazón va confiado, pues solo en tu abrazo me alegro cada día Tú conoces mis sueños y mi corazón, tú conoces que pienso, sabes dónde voy Sin ti nada de ser o solo tú ya soy, porque estás a mi lado